Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas, ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que nos esperará Tú, la misma de ayer La que nos amará No sé por qué ¿Cómo dice? No hubo promesas, ni juramentos 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 Solo tú, solo tú, solo tú Le quiero esperar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amiga 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 Entre estrellas de cartón perdí la ilusión Que llegara un ángel me levante y que me pida que lo amé Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Venerte Por siempre Tengo amiga Pero más fuerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Dicen que este loco amor no tienes a anunciar Que tu mundo y mi mundo no Que tu mundo y mi mundo no Entre estrellas de cartón perdí la ilusión Que llegara un ángel me levante y que me pida que lo amé Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Venerte Por siempre Conmigo Conmigo Pero más fuerte es quererte tanto Y que tú sientas la misma Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Ahora creo en el destino Tenerte Por siempre Conmigo Pero más fuerte es quererte tanto Pero más fuerte es quererte tanto Y estamos aquí, que la musa, que tú sientas lo mismo La libertad, hielo ardiente, diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Intocable, inaccesible, irreal, irreal Y estamos aquí, que la musa, que tú sientas lo mismo Y nos dejamos amar, por eso No te sigues detenido, porque si eres no te vas Te recuerdo así, dejándote admirar Te recuerdo así, jugando a enamorar Validosa, caprichosa, ideal Te recuerdo así, amando sin amar Imposible, imposible de alcanzar De alcanzar Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar, por eso No sé si te tengo, no sé si quieres o te vas Eres como un potro, sin tomar Es genial No te dejas amar, por eso No sé si te tengo, no te dejas amar, por eso No sé si vienes o te vas Eres como un potro Si no vas No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro Si no vas No No sé si vienes o te vas No sé si te vas No sé si te vas No sé si te vas Tú sé como un potro No te dejas amar Corazón No sé si te tengo No sé si te tengo No sé si te vas Eres como un potro Si no vas Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando dos Hacen en mis sueños Me tosten tus mejillas Como un sol en la tarde Se descarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en mis sueños Me quedé en tus pupilas Viviré Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida Tengo un corazón Mutilado de esperanza Y de razón Tengo un corazón Que madrugada donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia Ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tomar su valiente En tu deseo Y hacer por vos Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para borrar, decorar Es tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Una noche en vela Una noche para hundirnos Para ti Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Quisiera ser un pez Quisiera ser un pez Pasar la noche en vela Mojado en ti Mojado en ti Un pez Para borrarte, decorar Es tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Pasear esta locura Mojado en ti Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Todo el mundo Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Yo soy satélite Y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Viene ese coro Ay, 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 amor Eres el sueño de mi soledad Y eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, 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 amor Yo soy satélite Y tú eres Mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay amor Y tú eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Un eclipse de mar Pero Ay, 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 amor Yo soy satélite Y tú eres el sueño de mi soledad Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay En la entrada de algún café o de algún bar Y no pude contener Hace unos años Fue aquí en Viña del Mar Que yo te vine a ver Por primera vez Y no he podido nunca más Olvidar Cuánto vacío Hay en esta habitación Tanta pasión Colgada en la pared Cuánta dulzura Divuyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo Y sin ti Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Antoños bellanos Coteando en tu piel Oh, iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hielo No hay más Con una lágrima tuya Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hielo No hay más Volando dormida Por una estrella fugaz Dejó fundir a otra noche Que te felices deseos Mientras durará tu luz Déjame llorar Oh, oh, oh Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desmayo He declarado mi vida En soledad Hago canciones de amor Que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño Las escribo Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Coteando en tu piel Oh, oh, oh Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hielo No hay más No hay más Volando dormida Un imposible silencio Enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hielo No hay más Volando dormida Con una estrella Y una alfombra de hielo De confundida Otra noche Te pediste El deseo Mientras duraba tu luz Déjame llorar Oh, oh Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Tengo un corazón Motilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madrugada donde quieras Ay, 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 ese corazón Se desnuda de paciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz de tu peseja Y hacer burbujas y amor por donde quieras Pasar la noche en fe ya Mojado en ti, tú ves Para bordar, decorar en tu cintura Y hacer sin cuentas de amor Para la verdad Saciaré esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un acto imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubes de amargura Ay, 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 ay Canta corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para guardar mi cariño en tu pecera Y hacerme un búho, hacerme un búho como me quiera Pasar la noche y ver No hay ningún pez Para bordar, decorar, eres tu cintura Y hacer siluetas de amor para la luz Saciaré esta locura Una noche para un niño hasta el fin Darte la cara, beso a beso Y vivir por siempre Quisiera ser un pez Para guardar mi cariño en tu pecera Y hacer un búho, hacerme un búho como me quiera Pasar la noche y ver No hay ningún pez Para bordar, decorar, eres tu cintura Y hacer siluetas de amor para la luz Y hacer siluetas de amor para la luz Saciaré esta locura No hay ningún pez No hay ningún pez Para bordar, decorar, eres tu cintura Para bordar, decorar, eres tu cintura Y hacer siluetas de amor para la luz Oh, 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 oh Pasearé esta locura A 나서 la intercone Y hacer siluetas de amor para la luz Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como él Es toda una aventura, no le hace falta nada Estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que de nuestra cara la humedad Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo de pájaros alegres Amor mío, así es la vida Juntos dos locos de repente Sonriéndole a la gente Que no te pasa tan enamorado Tan enamorado de ti Que así la noche dura un poco más Que así la noche dura un poco más Un sueño difícil de creer Que así la noche dura un poco más Que así la noche dura un poco más Y hablar a tu lado de mí Un sueño difícil de creer Su vida Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas, de seda Y cuando llueve Te gusta caminar Y tú vas abrazándome Sin prisa aunque temor Amor mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado Y así la noche dura un poco más El grito de luna Y así la noche dura un poco más Que me muestras cara La novedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Y así la noche dura un poco más Que así la noche dura un poco más Y así la noche dura un poco más Y la mañana nos traerá Y así la noche dura un poco más 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 Dame una caricia, dame el corazón Dame un beso intenso en la habitación Dame una mirada, dame una obsesión Dame la certeza de este nuevo amor Dame poco a poco tu serenidad Dame con un grito la felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y yo ronzo tu cuerpo al final Acima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde merece sublime el deseo Dame un tiempo nuevo, dame oscuridad Dame tu poesía a medio terminar Dame un día a día, dame tu calor Dame un beso ahora en el callejón Dame una sonrisa, dame seriedad Dame si es posible la posibilidad Dame un beso ahora en el callejón 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 Y llevarte a la cima del cielo, donde el cuento no puede acabar Donde verte sublime el deseo, y la gloria se puede alcanzar Donde verte sublime el deseo, y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar A veces te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo aunque nunca me falles, a veces soy tuyo A veces te juro de veras que siento, no darte la vida entera Darte solo esos momentos porque es tan difícil, vivir solo es eso Vivir solo es eso porque es tan difícil Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, como el mundo al bebé Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, a veces me leo Yo doy mil volteretas, te encierro en mis ojos Tras puertas abiertas, a veces te cuento Porque este silencio, y es que a veces soy tuyo Escribo desde los centros de mi propia existencia Donde nacen las ansias, la infinita esencia Hay cosas puntuales que yo no comprendo Y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo Supongo que pienso que yo no las tengo No entiendo mi vida, se encienden los versos Que a oscuras te puedo, lo siento, no siento No enciendas las luces, que tengo la ayuda Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, cuando nadie me ve Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, no me limita la piel Doy mil volteretas, te encierro en mis ojos Las puertas abiertas, a veces te cuento Porque este es silencio y es que a veces soy tu A veces Y a veces te entiendo No del bien Amor, aquella mi vida, soy contra normal Que tengo en casa quien sueña con verme llegar No, ahora ya No hay más, no hay más dolor No hay más, no hay más, no hay más, no hay más No hay más, no hay más, no hay más, no hay más No hay más, no hay más, no hay más, no hay más No hay más, no hay más, no hay más No hay más, no hay más, no hay más Solo dime cuánto me deseas Ay, de corazón No hay más, no hay más, no hay más, no hay más Yo no quiero, quiero entrar en tu lista, en tu colección Yo no soy muñeca que no pina, y esa no soy yo Pero si tú estás hablando en serio, yo te escucho amor Y te pongo a hacerlo algún tiempo, que no te gano ¡Vamos a ver! Nunca se esperas, nunca se esperas Ninjas se esperas, no te creo, amor ¡No me garajores! ah 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 amarte como lo hice yo sin límite en el horizonte resulta siempre un juego peligroso porque al final el que vació es el perdedor ah amarte como lo hice yo ah ah vaciándome por ti la vida ah gasté cien mil palabras en el viento y me entregue a cada momento para hacerte feliz a ver si se la sabe amarte es un pecado porque adorarte fue una fantasía porque quererte fue una tontería y le hice caso al corazón amarte es un pecado ah que nunca fuiste mía por las ganas de llenar este vacío que se formó entre el sentimiento y la razón oh amarte amarte es mi pecado amarte es mi pecado amarte como lo hice yo Sin darle tregua al sentimiento Resulta siempre un juego peligroso Porque al final el que más yo es el perdedor Amarte como lo hice yo Si estoy vaciándome por ti la vida Yo gasté cien mil palabras en el viento Me entregué a cada momento para hacerte feliz Amarte espíritu y adorarte Porque querer fue una tontería Y le hice caso al corazón Amarte es mi pecado por no entender Por las ganas de llenar Resulta siempre un juego Sentimiento y adorarte Amarte es mi pecado por no entender que nunca fuiste mía Que se formó entre el sentimiento y la razón Amarte es mi pecado por no entender que nunca fuiste mía De llenar este vacío Que se formó entre el sentimiento y la razón Amarte es mi pecado La muerte es mi pecado Amarte es mi pecado por no entender que nunca fuiste mía Amarte es mi pecado por no entender que nunca fuiste mía Amarte es mi pecado por no entender que nunca fuiste mía Amarte es mi pecado por no entender que nunca fuiste mía Amarte es mi pecado por no entender que nunca fuiste mía Y otra vez pierdo la cama, pero me acuerdo de ti, y se me descarra el alma, pero me acuerdo de ti, y se borra mi sonrisa, pero me acuerdo de ti, y mi mundo se hace tristeza, ahora que mi futuro comienza a brillar, ahora que me han devuelto la seguridad, ahora ya, no hay más dolor, ahora al fin, vuelve a ser ya. Y otra vez pierdo la cama, pero me acuerdo de ti, y se me descarra el alma, pero me acuerdo de ti, y se borra mi sonrisa, pero me acuerdo de ti, y mi mundo se hace tristeza, ahora sin ti. ¡Gracias! 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 Intentamos escapar de los besos y el jugar Tal vez no te vuelva a ver El verano se marchó El sol fue nuestro testigo Y ahora solo soy tu amigo Soy tu casa, yo en la mía Amor de telepatía Unidos en la distancia Y en mis manos tu fragancia Una parte de tu pelo Se ha enredado entre mis labios Si te pienso es un consuelo Y si te dejo es un milagro ¿Dónde estarás? Te estoy esperando en el mar Yo te estoy guardando un lugar Y no te veo llegar ¿Dónde estarás? Te estoy esperando en el mar Yo te estoy guardando un lugar Y no te veo llegar Las heredas de mi cabeza Tienen tu nombre grabado Y las notas del piano En recuerdo se quedaron Una gata con un beso Se quedó en el escritorio Si te extraño es un milagro Si te extraño no te pienso Y si te veo no me escondo Mi coro Mi coro ¿Dónde estarás? Te estoy esperando en el mar Yo te estoy guardando un lugar Y no te veo no me escondo Y no te veo llegar ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Te estoy esperando en el mar Yo te estoy guardando Y yo decía Pucha, si hacemos un stand-up ¿Funcionará? ¿Y funcionó? Hay gente desde el mediodía Haciendo cola Van a ser casi las ocho de la noche Nosotros hemos llevado con la unidad móvil Y hay desde el mediodía Hay gente guardando su sitio Yo quería, bueno obviamente La puntualidad acá va a ser vital ¿No? Porque son tres horas de show Es un repartidor largo Yo sé que hay muchas sorpresas No nos puedes adelantar Pero ¿Qué hay? ¿Qué nos puedes adelantar? Un poquito A ver, hay un salsero Hay un rockero Hay un chico que está de moda Está muy de moda Internacional Que va a venir a cantar Que es más Acaba de bajar del avión Que ha venido justo O sea, para no tener problemas Ha llegado justo hoy día El invitado El internacional Otro internacional Ha llegado Hace dos días Nadie se ha dado cuenta Hemos tenido escondido Un poco difícil esconderlo Este Y de ahí Creo que el momento más Emotivo Va a ser la participación De una dama Que yo admiro muchísimo La parte más emocionante Creo yo Va a ser el final Va a ser la más emocionante De todas Sobre todo para mí Hasta ensayando Se me han agobado los ojos Hasta ensayando Intentamos esconder La sonrisa del ayer Intentamos escapar De los besos y el jugar Tal vez no te vuelva a ver El verano se marchó El sol fue nuestro testigo Y ahora solo soy tu amigo Soy tu casa, yo en la mía Amor de telepatía Unidos en la distancia Y en mis manos Y en mis manos tu fragancia Una parte de tu pelo Se ha enredado entre mis labios Si te pienso es un consuelo Y si te dejo es un milagro ¿Dónde estarás? Te estoy esperando en el mar Yo te estoy guardando un lugar Y no te veo llegar ¿Dónde estarás? Te estoy esperando en el mar Yo te estoy guardando un lugar Y no te veo llegar Las heridas de mi cara Tienen tu nombre dado Y las notas del piano En recuerdo se quedaron Una carta con un beso Se quedó en el escritorio Si te extraño no te pienso Y si te veo no me escondo No No ha podido olvidar Mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que he hecho a mí La dejé por conquistar Una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que se halla Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la duré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo De sed Dígale también Que solo junto a ella Puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Pero por favor Dígale Usted Fueron tantos los momentos Que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba Junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la duré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo Yo te sé Dígale también Que solo junto a ella Puedo leer su vida No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Y estoy Solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale Usted Estén Y por favor Ay Dígale usted Y el maravilloso Perú Y el maravilloso Perú Arriba la manita Venga todo con los celulares ¡Felicidades! 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 Dice hoy Que he prohibido a mis ojos El mirar Dale, dale Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tengas remedio Sin mi vida De cara a tu suerte Mi camino ¡Fuerte el cono Inizana! ¡Y basta ya! Te diré a diario como hechas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe Me veré en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en juego Guiaré de todo mi interior Senderás Y lloraré Y lloraré Y lograr Que alguien ya no te pueda recobrir ¡Arriba la manita! Recuerda que uno te puede simplemente salvar tu vida El coro fuerte Pero ven y dice ¡Y basta ya! De tu inconsciencia De esta forma tan absurda Y de ver a diario como hechas a la basura Mi corazón Mi corazón Con que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad ¡Dice! Me llevaré La dignidad de no caer más en juego Y haré de todo mi interior Haciendo en todos Y lloraré Y lloraré Hasta lograr Y algún día Ya no te pueda Le conv�an Lloraré Y lloraré Hasta lograr Y algún día Ya no te pueda Re conv warum Oh, 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 oh Muchísimas gracias Y vas De tu inconsciencia Y de esta forma tan absurda De ver a diario como hechos A la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti Felicidad Vamos La dignidad de no De ver a diario como hechos Que algún día Pa buen sitio yo te voy a mandar De ver a diario como hechos No veo nada Me siento triste Al ver llegar la noche Amor De ver a diario como hechos Y ahora yo no sé Lo que uner Ay amor Ay amor Acuérdame ¿Por qué me dueles tanto? Al amar y amor Amor Destino y causa Amor 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 ¿Qué haces con todo? Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide de Dios Cuando nos hacen amor Me tosten tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me tosten tus mejillas Ya no cierro los ojos Me tiré a lo masono Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida De tu partida De tu partida No sé tú Pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos La otra vez No sé tú Pero yo quisiera repetir El cansancio Que me hiciste sentir Con la noche que me hiciste Con la noche que me hiciste Y el momento que con besos Te construiste No sé tú Pero yo te he comenzado A extrañar En mi almohada no te dejo De pensar Con las gentes, mis amigos Y las calles sin testigos No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Sin sonrío Yo me enfermo Es falta Mucha falta Mucha falta No sé tú No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Sin sonrío Yo me enfermo Yo me enfermo Me es falta Mucha falta No sé tú No sé tú No sé tú y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.